Por temoro, por temoro Y la pacificación, más de 150.000 personas según cifras no oficiales Más o menos santeando algún miembro de la policía local Aquí en La Malbarrosa, en la playa de las Arenas de Valencia El día amanece con la estampa Por un tanto inquietante encontraría la defensa de la naturaleza Taniboga Sobre la arena, cientos de puntos naranjas Son los operarios de limpieza que recogen a esta hora Las toneladas de desperdicios escapados por doquier También muchos miembros de policía local y nacional Y es que se han deformado todas las previsiones según testimonios de vecinos E incluso algún médico que esta noche se ha acercado para estar en la mano a trabajar Porque dice que jamás ha habido tanta malificación Y desgraciadamente tantos incidencios Junto al puesto de policía local en el que nos encontramos Hay algún herido, muchas denuncias de robos Algún incendio incluso de agresión sexual y otros sucesos Que evapora y convierte la mafia de esta noche en un infierno para los vecinos de la zona Y el entorno de la playa de La Malbarrosa Y elogia la labor de los miembros de Cruz Roja Que no han estado abasto La noche ha sido un ir y venir de ambulancia que nos contaban Menos mal que es la noche más torta Esperemos que el verano no se asuste y se quede Pero hay 10 de los hombros que también decía La другой es la noche más diecia La de la vecina siglos cumple es que también La de la vecina siglos cumple es que también Gracias.